¡Ay, ay, 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 como me atrevo, como me atrevo, como me atrevo, como me atrevo a cantarte. ¡Ay! ah 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 sí ah ah e e no o ah 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 por la emoción ah 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 me ah 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 ¡Oh, me imagino, mita seca! Contemplarte, ay, 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 pared mío te suplico Que el día que yo me muera A mí junto a ti y un laito A mí junto a ti y un laito Ay, pa' besarte Ay, pa' besarte cuando quieras Ay, pa' besarte